muy buenas a todos soy yo sé bienvenidos a un nuevo vídeo de hacerle en esta ocasión os tengo el web chase de mirror involución que como ya dice en el vídeo del de serano lo tenemos junto con este muy bien en este evento nos da estos barcos que estoy viendo new jersey arcker fish san francisco ticonderoga boys y morrison al mismo tiempo pues nos estarán estas skins tuyo así que es alguno tiene pesado pillarlas pues ahí las tenéis y vamos a saltar a los mapas de evento a ver si hay algo interesante pues en el c1 nada a decir verdad lo después en el c2 están las catapultas que no está mal porque es una fase temprana para este este llegar luego en el c3 está el suisse pero tampoco es que sea un dive relevante el de uno está esta torreta pero se puede formar en mapas más sencillos que yo en dedos está el gilkart que más de lo mismo igual que la celerán y los presentes está esto de aquí hay navadoras así que alguno o que les falte pues es un buen mapa a veces que es cierto que las puedes conseguir en en resear pero oye al menos aquí para conseguir algún corto plano más y acelerar el proceso a un poco tenga ser una mala idea del todo y también puedes conseguir a ti con el hogar en este mismo mapa que bueno ya eso depende de vosotros luego después no sé si ponen a esta torreta aunque yo creo que tiene pinta de que no y en caso de que la pongan probablemente sea en el en la core limitada y solamente te dejarán comprar dos torretas de estas vamos ahora con los barcos de este evento y empezamos con el instructor morrison en cuanto a estadísticas después no va mal de vida sobre digamos que es aceptable y yo creo que poco más en cuanto a probabilidades pues vamos a ver la defensiva que reduce el daño por incendios y al derrotar a un enemigo pues aumenta son tienen un 6% y la fp en un 5% y también el anti sur de la flota en un 4% y se acumula hasta cinco veces por lo cual tenemos tener hasta un 25% de fp 30 de antiaéreo y un 20% de tanto eso bueno es un aumento al destruir enemigos aunque no sé si le llegarás a dar mucho uso más bien porque pues claro tenga que destruir morrison en el enemigo en fin se ha llegado con barcos más tochos pues no va a tener complicado pero después tenemos flagship cover que reduce el daño de la flagship en un 25% o bien morrison pues es un barco es el típico barco de élite que se ponen en un evento y un poco más para él la vida no que tiene no es mala pero en lo que comenté antes y la podemos con otros barcos que sean mínimamente subidas a morrison pues es algo que termina quedando allí así que a veces que la uso es porque te guste el personaje pues no hay mucho más vamos a continuar con el cruce de ligero boys tengo de estadísticas pues no está mal pero después subir a lo más de un poquito baja tiene una buena recarga y una base decente y el antiaéreo pues digamos que digamos que es promedio en llevar de grande secundaria y vendrán más uno también otra cosa hacía a destacar y luego después encontrarías tenemos estar aquí que la zona barraje cada 15 segundos y aumentará el crítico en un 10 por ciento contra enemigos de vendas que pesado en un 15 por ciento a ver quizá lo interesante es la barraje porque el aumento porque este efecto de aquí pues salvo que no te encuentres algún acorazado yo creo que poco poco o nada le vas a hacer a provecho más bien porque pues ya lo adelanto que voy me parece un marco más orientado a la limpieza y ahí pues los acorazados en alguna fase que otra pues no es que abunde precisamente y después tenemos su habilidad que cuando cuando tiene más del 45 por ciento de vida aumenta su fp y antía de un 15 por ciento y cuando esté por debajo pues reduce en un en un 15 por ciento el daño que el año por incendio y si bajar el 30 por ciento pues se cura hasta un 10 por ciento de la salud máxima hoy en boys digamos que es una fénix así sabéis un poco como como a fénix que es un barco que está está hecho para la limpieza y para resistir al al desgaste de que hace que tiene que sufrir los barcos de limpieza pues digamos que boys no es muy distinto basta con un poco las habilidades y también parece un poquito superior a fénix por el hecho de que boys lanzan la barraje cara a cierto tiempo y eso pues le da un poco más era un plus extra de daño además también del aumento de fp fénix sí que es cierto que tiene un aumento de fp pero para ello tiene que bajar bastante su vida creo que hasta un 30 por ciento más o menos igual que te veis ahora mismo pues no recuerdo bien pero era algo así vamos a dar con los barcos sr y empezamos con el portavilla stick con del hogar tiene bastante vida no es obviación también es de las más altas y luego después tiene una entidad bastante decente y una una buena recarga también en cuanto a ellas tenemos la vida ofensiva que básicamente es una barraje y 2 los aviones que llevan cohetes pues causa incendios a los enemigos y ya está pues tenemos 100 de la advance que al reduce las a los que los primeros cuatro impactos que reciba pues se reduce en el 60 por ciento y al empezar el combate cada 20 segundos y genera un escudo frontal al barco de la vanguard que bloquea estas proyectiles y 28 segundos no está mal está mal por un lado ese esos primeros cuatro impactos pues está interesante que se reduzcan y luego después el escudo frontal pues pues aunque parezca que no puedan puede marcar bastante la diferencia y luego tenemos a través de su porque aumentar la aviación en un 10 por ciento y al esperarse con otro portaviones reduce el daño de la flagship en un 15 por ciento el daño que recibe 20 con de droga es un barco bastante es un portaviones completito porque por un lado hace un buen daño gracias a su barraje y a su alta aviación y por otro lado pues brinda un buen soporte un lado pues aumenta la durabilidad de la flagship en caso de que la lleves con otro portaaviones es más que probable y por otra parte pues ese escudo frontal como lleva diciendo pues va muy bien para que la vanguard tenga mucha más supervivencia vamos a ver con el crucero pesado san francisco en cuanto a estadísticas pues está bastante balanceada al suelo que ésta está está bien aunque hay expresados con algo más de fp porque no tiene queda de ganas apuntada ya para corregir ese detalle cantidad está está muy decente también y bueno la base en la recarga pues también cumplen bien pero ya vayas tenemos vallada ofensiva que lanzan a una barraje a los 10 segundos de cada 10 segundos y en caso de que fuera al activarse aumentar su anterior y hit en un 10 por ciento que haber antiaéreo está bien y no creo que sea muy necesario pero pero bueno creo que más que lo hubiese aumentado de basión pero bueno después la vida de apoyo pues aumenta su basión antia y un 10% y según donde esté colocada pues hace uno de los siguientes efectos en caso está al frente o sea el único barco de la vanguard pues aumenta su basión de antiaéreo y reduce el daño que recibe está en el medio pues cura los barcos en un 10% de la salón máxima a los 20 segundos de empezar el combate y si está al fondo pues aumenta su fp y antiaéreo y aumenta el daño de la vanguardia de un 5% pues bien y luego después un detalle adicional de la autos out es que es que los enemigos daños por su potestad a la autos out pues los ralentizados en un 15% pues san francisco es un barco en general en general es de apoyo aunque puede hacer un daño aceptable incluso puedes combinarlo con ticonderoga más bien porque ticonderoga da ese apoyo defensivo que es san francisco yo creo que puede aprovechar bastante bien y ojo también puedes ponerla al fondo y hacer que san francisco y la vanguardia general pues de enmargenazo eso ya depende de cómo y cómo la pongas incluso pues bueno antes de combate pues puedes cambiar la posición de san francisco parecerá que es para el frente en al medio o al fondo para ir viendo que cuál es el efecto que más te interesa para ese combate específico eso sí si la tienes en igual ser fin lo pues va a ser un detalle que prácticamente te va a dar igual y ya para terminar con los sr pues tenemos el submarino arcker fish en contra estadísticas pues bien es bastante oxígeno y eso está de todo pero también es muy elevado y poco más pero después se encontraría este hemos cotijantes que no es un aumento de daño contra de y de torpero y de hit a todos los submarinos de la de la de la unión lo cual pues bueno será desplegarla con barcos como los submarinos tales como cabala o albacor quizás sean las únicas opciones más bien porque flasher ya lo estuvimos comentando en él en la review de one pues hay que llevarla con barcos de la consumen o gato y pero cabala es un balado así que no le convencíamos y después tenemos parte en gif que es un aumento de oxígeno y una barraje al día la superficie y al salir y al abandonar del combate o en arquer fish pues bueno en caso de que os de que queráis llevar barcos sumerinos de legal unión puedes arquer fish es prácticamente un bus más bien porque ese aumento de linaje heavy es muy favorable ya que los torpedos tienen tienen un altísimo árbol contra este tipo de linaje por lo cual vas a hacer que arquer fish contra acorazados y quizás quizás algún portaaviones que tenga blindaje pesado pues llega a ser un daño muy muy tocho y así sólo sumas el aumento del daño crítico pues ya te puedes hacer una idea de cómo van a picar esos torpedos contra barcos muy blindados ya para terminar vamos a con new jersey o la de cada una culona en cuanto estadísticas pues bueno su vida es altísima tiene muy buena fp del lo mejor en cuanto a antiaéreo evasión y recarga también muy fuerte en cuanto a stands new jersey nada nada malo que decir después en cuanto habilidades tenemos tenemos bread que es una barraje que hacen empezar el combate y al disparar el arma principal y además la barraje siempre causa un impacto crítico después tenemos sido después tenemos su primera línea de apoyo que reduce la dispersión de su arma principal en el 5 lo cual se va a notar en se nota mucho en armas con alta dispersión aunque yo es algo que no encuentro con muchas la diferencia y cuando hice una flota aliada empieza un combate pues lanzada una barraje de apoyo a los 20 segundos de empezar el combate y si la flagship es un marco de aquel union aumenta la aviación de los portaviones de eagle lo cual pues bueno si tenéis a york town 2 pues pues eso es un es un buen barco para llevarla en una flota aliada digamos y luego después tenemos otra habilidad de apoyo que aumenta su fp y recarga y al desplegarse con otros barcos de la eagle union pues aumenta el antiaéreo en un 15% y reduce el daño recibido en un 5% de los barcos de la eagle union y aumenta el fp en un 10% de todos los acorazados de la eagle union eso sí quizás no está porque es un bebé hume pues bien el new jersey es un acorazado pues muchísimo eso sí ahora eso sí está algo apartada porque bueno estará abismar 2 un ritch y un ritch que muy probablemente alguno haya conseguido estos días y también está musashi pero aún así no deja de ser un mal acorazado y ponerlo con otros barcos como puede ser georgia que la suelo llevar mucho con ella o incluso con constelación que ha salido hace poco pues puede hacer unas energías muy muy interesante a estar es algo apartada por otros barcos ur de esta misma categoría pero aún así y bien si sigue dando leña casi como el primer día así que nada chicos hasta aquí se hacía el web de mi rollo involución y lo de siempre si os ha gustado el vídeo puedes ponerle manita arriba hoy suscribiros y que es una noticia sobre este canal y darle al link para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no